¡Kemal! ¿Qué pasa, Kader? Kemal, mamá no me abre la puerta. Se encerró en su habitación. Y tampoco me contesta. Ayúdame, Kemal. Esta tarde en Perdóname. Escucha, Tung. Si ustedes vuelven a dañar a algún integrante de esta familia, se tendrán que enfrentar conmigo. ¡Como que dijo que no quiere! ¡Cumple tu palabra! ¡Leila vendrá a esta casa! Perdóname, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Antena 7.